Bienvenida a la promesa, Eugenia. Qué ganas tenía de verte. Parece que suenan campanas de manicomio. Os voy a desarrollar esto un poquito, lo que pueda, pero no mucho y vais a entender exactamente por qué no puedo hablaros mucho sobre esta trama. Pero bueno, lo positivo es que parece que yo me adelanté. Ya parece que no solo predigo lo que va a pasar en la promesa, sino que también predigo lo que os va a interesar o por lo que me vais a preguntar. Y cuando estuve hace unas semanas allí en el plató, una de las preguntas que le hice al actor de Lorenzo, Guillermo Serrano, era ¿Qué pasa con Eugenia? ¿Dónde está? ¿Qué si la vamos a ver? Así que bueno, hoy os voy a traer su respuesta, la vais a ver aquí en vídeo. Y nada, que antes de comenzar con este súper vídeo, como siempre, soy Juan, el Cienfuegos. No os vayáis a confundir de nombre. Y ya podéis seguir dándole me gusta al vídeo y suscribiéndoos si no lo estáis para que sigamos creciendo. Y cada vez seamos más promisers y más clippers, que ya hemos llegado a los 80.000. Creo que ya estamos en los 81.000 y bueno, pues nos quedan todavía 19.000 para los 100.000. Ay, madre mía, me siento como el de la ruleta de la suerte. No, ¿cómo se llama el programa? Ahora caigo. Bueno, da igual. Que eso, que os suscribáis, que le deis me gusta y que bueno, tenéis disponible como siempre mi novela Postbellum, un thriller lleno de pasión ambientado en España de los años 20. Y hoy más que deciros que pues vayáis a comprarlo y que le deis las 5 estrellitas en Amazon si os ha gustado, que eso me ayuda mucho. Lo que voy a hacer es también dar las gracias a toda la gente que lo compra. Que la verdad es que desde que fue en diciembre creo, empecé a poner esta pequeña cuña al principio de los vídeos, las ventas están completamente disparadas. Así que muchas gracias porque yo sé que esas ventas son vuestras, de Promisers y de Clippers. Y os mando ese beso enorme, de verdad. Muchísimas gracias. A este paso yo creo que quizá el año que viene me pongo un stand en la Feria del Libro. Y nada, y también de paso felicitar a todos los padres, porque por lo visto ayer fue el Día del Padre en algunos países. Yo no tenía ni idea, pero bueno, pues felicidades. Y ahora vamos a comenzar a hablar. Vuelve Eugenia, parece ser que esta conversación que estáis teniendo viene porque suenan campanas de manicomio para el personaje de Martina. Quizá como una consecuencia a un posible intento de suicidio o quizá por terminar siendo culpada de intentar matar al Conde de Ayala, teniendo en cuenta que esta semana, ya sabemos, alguien va a dejar un bote de cicuta en su mesita de noche y Margarita lo va a encontrar. Y por lo tanto, tanto ella como el propio Conde la van a acusar de intentar matarle envenenándolo. Ya que también el médico del Conde de Ayala va a decir que el ataque que tuvo el otro día es consecuencia de un envenenamiento con cicuta. Sí, cicuta, el veneno que han usado con pía. Claro, yo me imagino que al pensar que Martina puede acabar en un manicomio, que por lo visto eso lo sabéis porque han salido varias entrevistas en las que la actriz de Martina, Amparo Piñero, lo comenta, pues claro, vosotros pensáis, pues a un manicomio, como Eugenia, o sea, se tienen que encontrar allí. Sería chulísimo, desde luego, ver a Martina en el manicomio y ver que se encuentra con Eugenia, que bueno, a la postre es la madre de Curro, que es su enamorado, y bueno, ver a estas dos mujeres confraternizar de alguna forma. Ya que al fin y al cabo Martina tiene una depresión de caballo, pero yo creo que todos coincidimos en que loca no está. Así que bueno, lo suyo en el manicomio sería para sufrir y sufrir, pero en ese sufrimiento pues podría intentar ayudar un poco a Eugenia, que ya sabemos también que no es que esté loca del todo, simplemente la tienen completamente drogada con el laudano. Y sería interesante pues que así, de alguna forma, Martina pudiese descubrir algo, ¿no? Ir aclarando un poco este misterio de los orígenes de Curro y de, bueno, pues quienes estuvieron implicados en el robo de ese niño. Creo que por eso ahora es un buen momento para poneros mi pregunta a Guillermo Serrano y su respuesta sobre dónde está Eugenia y cómo está Eugenia. ¿Seguimos sin noticias de Eugenia? Bueno, Eugenia sigue en su casa de reposo, evolucionando progresivamente. Eugenia está cuidándose y cogiendo fuerzas para, no sé, para recuperarse algún día quizá. Y como ya veis, pues Eugenia está bien. Eugenia no parece que haya planes para que aparezca. Yo lo siento mucho, a mí también me encantaría que apareciese, pero todo indica a que no, a que no, a que no. Eugenia no va a aparecer. Eugenia es un personaje yo creo que es demasiado importante y que, bueno, conoce tanto, tiene tanta información. Que si apareciese y hablase, pues es que esa trama acaba del tirón. Y diréis, es que eso es lo que queremos, que acabe esa trama y que empiece otra. Y yo os diré, lo entiendo, lo comprendo. Solo digo que no creo que eso vaya a pasar ahora mismo. Especialmente teniendo en cuenta que el principal interesado en esta trama, Curro, y bueno, si me apuráis, Manuel también es un personaje que debería de estar, pues, para cuando salga esta revelación. Que están los dos lejísimos en el frente, en Francia. Y no, necesitamos que ellos estén presentes para cuando se descubra el pastel. Esto es como si, no sé, un poner, ¿eh? No es que vaya a pasar ni nada. Es un ejemplo para que entendáis lo que quiero decir. Por una trama, Hannah se tiene que ir, yo que sé, dos semanas a Cádiz, un poner. Y en esas dos semanas aparece Dolores, ¿no? Que resulta que no estaba muerta. Que yo sí creo que está muerta, ¿no? Pero, pues no, qué gracia tiene que aparezca si no está la principal interesada para interactuar con ella, que es su hija. Pues en este caso, lo mismo. ¿Qué interés puede tener que Eugenia aparezca para una revelación? Si Curro no está. Y al final, con quien interactuaría sería con Martina. Que sería muy guay, sí. Que a mí me encantaría y me fliparía. También, que sería una gran sorpresa que al final apareciese, por supuesto. Pero yo no creo que vayamos a ver a Eugenia. Respecto a la trama, esta supuesta del manicomio con Martina y tal. Eh, pues no sé, la verdad, no sé la verdad qué deciros. Eh, porque hasta donde yo tenía entendido, esa era una cosa que no se podía contar. Eh, porque como estaréis viendo, esas entrevistas en donde se está diciendo lo del manicomio son del día que yo estuve allí. Entonces, obviamente, eso era algo que yo ya manejaba. Así que, bueno, yo prefiero curarme en salud y no hacer ninguna revelación a destiempo. Simplemente que esperemos. Eh, yo creo que esta trama, si ya estamos esta semana con lo del veneno de Ayala en el cuarto de Martina, pues no creo que tarde en empezar. Pero vamos, ya os digo que va a estar muy, muy, muy guay. Va a estar muy, muy, muy chula. Y, además, va a tener una intersección con la trama de la guerra también epiquísima. Además, vamos a disfrutar de un Amparo Piñero brutal, brutal. De verdad, de verdad. Pero vamos, lo de Eugenia, como os digo. Pero también recordad cuando Cruz estuvo en el manicomio, en la, bueno, casa de reposo, lo llamaban en ese caso, después de intentar matar a la varonesa que la pillaron todos, no estuvo en el mismo lugar en el que está Eugenia. Estuvo en otro porque en ningún momento se comentó que las hermanas interactuasen. Yo, la verdad, a este paso, o quizá para no luego desilusionarme, el regreso de Eugenia, para largarlo todo, para revelar toda la verdad, no lo esperaría hasta o el final de la serie, cuando sea, o el final de la trama del origen de Curro. Así son las cosas. Yo es que no os voy a engañar. No os voy a decir que va a aparecer y que se va a saber todo y que todo cambia, no, porque no creo que eso vaya a pasar la semana que viene, ni mucho menos esta. Así que, bueno, lo siento mucho. Yo espero que, pese a todo, pues os haya gustado el vídeo porque os lo he explicado muy claramente. Así que nada, que si os ha gustado, dadle me gusta, que me ayuda muchísimo, y que os suscribáis, si no estáis suscritos, que me ayuda un montón. Y, por supuesto, no puedo despedirme sin deciros que, nada, que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión. Y, bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente, porque, bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día, y, bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando, como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo-antiguo. Y tiene, pues, unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborc, que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien, como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!